Música En la región norte del estado de Jalisco, en el municipio de Mesquitic, se encuentra la comunidad wixárika San Sebastián-Teponahuaxlán y su anexo Tuxpan. En esta comunidad, en 2015, se conformó la Sociedad Agroforestal y Servicios San Sebastián y Tuxpan con el objetivo de manejar sus recursos forestales de manera sustentable. Iniciaron con la operación de un aserradero con la finalidad de darle valor agregado a su materia prima, que es madera de pino y encino. Posteriormente, vieron otra ventana de oportunidad para aprovechar sus recursos forestales. Fuimos beneficiados con un proyecto para la elaboración de carbón en hornos metálicos. En el 2022, recibieron una capacitación para la producción de carbón y su comercialización. Este tipo de hornos mejoran las condiciones de las personas operadoras. Asimismo, la transformación de la madera a carbón más eficiente. Además, esta tecnología produce un carbón de mayor pureza que cumple con los estándares de calidad que requieren los mercados de exportación. Yo creo que es importante que le demos seriedad a este asunto y nos enseñemos a utilizar estos dos hornos que Conafor nos hizo el favor de facilitaros el recurso para que se mandaran a hacer estos hornos. Hemos dicho en la comunidad que tenemos cerca de 100 mil hectáreas de bosque, entre pino, encino, roble, yo creo que más. Entonces, sí hay capacidad, sí hay el material necesario para elaborar el carbón. Aquí con la inquietud del profe en buscar nuevas alternativas para la comunidad, encontramos esta y esperemos que sea de mucha utilidad para todos. Esta comunidad está comprometida con el medio ambiente. Por ello, todas las actividades que realizan derivadas del manejo de los recursos forestales están basadas en la sustentabilidad. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México